Santiago Otero, el gerente del equipo Orgullo Antioqueño, pues a pesar de tantas ocupaciones por el cargo que viene desempeñando, no olvida a la bicicleta, pues con ella consiguió muchos reconocimientos y gracias a ella ha construido toda su vida deportiva. Este martes en la mañana fue protagonista de un especial que viene haciendo Señal Colombia con los ídolos del ciclismo colombiano durante la historia. En primer lugar estuvo en la carretera rodando en el sector de Palmas y luego se trasladó hacia el velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez de la ciudad de Medellín, donde allí lo vemos ya con su enterizo, sus zapatillas y la bicicleta de pista. Estuvo haciendo varias tomas para el programa que pretende hacerle un homenaje al ciclista Paisa, que por ahora anda más ocupado en administrar y organizar el equipo que patrocina Guardiente Antioqueño Lotería de Medellín. Como es costumbre, pues sus fanáticos apenas lo vieron, pidieron tomarse fotos y algunos autógrafos del ídolo del ciclismo colombiano, que fue campeón mundial de la contraerlo individual, cuarto en la clasificación general del Tour de Francia, campeón de la montaña de la competencia más importante del mundo por etapas, la carrera francesa. Pues Santiago entonces regresó a la pista, al velódromo, donde estuvo pues haciendo varios kilómetros, además de compartir con algunos ciclistas del equipo orgullo antioqueño, que se encontraban haciendo trabajos de transmoto, trabajos especializados, teniendo en cuenta pues que ya están pensando en lo que será esta temporada. Quisimos hablar con Santiago para que nos cuente la importancia de hacer y practicar la pista también. Campeón mundial de la contraerlo individual, nos explica la importancia de que el ciclista combine el entrenamiento en la carretera con la pista. Bueno, siempre dentro de mi preparación, tenía una o dos sesiones a la semana de hacer transmoto en el velódromo, en la pista. ¿Para qué sirve esto? Para que el ciclista tenga la cadencia de pedaleo, el ir más allá muchas veces de su capacidad cómoda, cuando uno está entrenando, es lo que te da el velódromo y eso te ayuda a llegar con un ritmo de competencia sin haber estado en competencia. Entonces por eso es que el equipo, el orgullo antioqueño en este caso, vemos que están todos practicando transmoto para precisamente iniciar las competencias ya con un buen ritmo en sus piernas. ¿Además puede sirve para las pruebas de grupo, también para las cronos, la técnica? Claro, el ciclista de pista tiene un dominio de la bicicleta, una habilidad, una flexibilidad que la ruta no la da. Entonces por eso es importante que los corredores asistan a la pista, participen, compitan, porque tienen un manejo del grupo y el lote que, como dije, la ruta es difícil o no te lo brinda, mientras que en el velódromo lo puedes conseguir. Gracias.